Este ha sido un año especial para la familia real británica que ha celebrado los 60 años de Isabel II al frente de la corona. Reino Unido también ha hecho balance de estas seis décadas de reinado que atravesó uno de sus peores momentos y de mayor impopularidad de la reina con los escándalos por las separaciones matrimoniales de sus hijos. Cuando Informe Semanal emitió este reportaje empezaba a hablarse de la ruptura de los príncipes Carlos y Diana. Tras un sinfín de rumores, publicaciones y entrevistas, su separación se hizo pública poco después y su divorcio fue oficial en el verano de 1996, un año antes de la muerte de Diana en un accidente de tráfico. Les proponemos un viaje de película en el tren que ha sido escenario de muchas historias de misterio y aventuras y que ha servido de inspiración a novelistas y escritores. Una versión del mítico Oriente Express, uno de los trenes más lujosos del mundo, volvía a entrar en funcionamiento en 1982 para unir en 24 horas Londres, París y Venecia. Un trayecto solo para algunos privilegiados que lo pudieran pagar y que pretendía reconstruir épocas anteriores. Era algo así como un viaje atrás en el tiempo, hasta principios del siglo XX. Se cumplen 20 años de la muerte de Camarón de la Isla, el hombre que supo renovar el flamenco y convertirlo en un arte asequible para todos los públicos. Hoy convertido en leyenda y en maestro de los maestros, su voz y su arte inspiran a generaciones de artistas y cantaores. Camarón murió con solo 41 años de un cáncer de pulmón el 2 de julio de 1992. Informe semanal estuvo en su multitudinario entierro en su pueblo natal, en San Fernando, en Cádiz. Televisión Española le rindió homenaje emitiendo el siguiente reportaje que recoge la última entrevista que concedió a Televisión un mes antes de morir. Esta semana termina el curso escolar y empiezan las vacaciones de verano. Hay mucho tiempo por delante para disfrutar del descanso y divertirse. Y una de las opciones para estos primeros días de vacaciones son los campamentos de verano. Desde hace décadas, muchos padres aprovechan para que sus hijos combinen el ocio al aire libre con actividades deportivas y culturales que complementan su formación del curso escolar dentro o fuera de España. Para comprobar que los campamentos de verano son casi una tradición, hemos recuperado el siguiente reportaje que Informe Semanal emitió en 1977. Gracias. 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 Gracias.